Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos, hoy toca nuevo vídeo gameplay de Ghost of Tsushima, ya por el segundo capítulo, aquí estamos en la playa y nos dice que sigamos al viento, ¿vale? Bueno, efectivamente no sé qué ha pasado muy bien con el parche de actualización, en el capítulo 1 instalé un parche que era la versión 1.0.4, me instaló bien, pero lo curioso macho es que he vuelto a instalar otro por aquí, otro parche, y es de, vamos a ver, ahí lo veis, es el mismo, versión 1.0.4, no sé si es que, no sé, el primer parche estaba mal y han publicado un segundo parche 1.0.4, bueno, en tal caso vamos a continuar, vale, quiero dejar esto aclarado. Si noté unas ligeras ralentizaciones en algunas escenas de vídeo en el capítulo 1, pero vamos, mínimas, eh, a lo mejor con ese parche ya instalado se quita. Bueno, sigamos al viento que tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí... Yuna, Yuna, Yuna. Yuna, Yuna, ¿qué ocurrió? Allí al señor Simura, no pude salvarlo, pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar, mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte que tú, sentirte débil. A veces, al mirar a la muerte a la cara, hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis. Anticipará nuestros movimientos, a menos que hayamos formas de sorprenderlo. Así retomaremos la isla y salvaremos a mi tío. Cuenta conmigo. Jinetes. Los perros del Khan. Son demasiados. Vamos, a la hierba. Pulsar R3. Vamos a ver. Uy, esa hierba, cómo se ve, chavales. No sé si la habéis visto, que se veía un poco extraño la textura de la hierba ahí. Ya. Han pasado, ¿no? Deben estar buscándote. Eso parece. Habla con Yuna. Han espantado a los caballos. Son monturas samuráis, entrenadas para volver con sus amos. A ver si viene el caballo. Míralo. Míralo. Jejejejeje. Esto está muy bien, ¿eh? Llamas al caballo. Los mongoles querrán cazarte. Dividámonos. Atraeré su atención mientras escapas. No me separaré de ti hasta que salves a mi hermano. Necesito más aliados, entrenados. El sensei Ishikawa y la señora Masako pueden ayudar. Taka también puede ayudar. Cuando lo salvemos, el mejor herrero de la isla estará en deuda contigo. Forjará cualquier herramienta que puedas necesitar. ¿Para escalar los muros del castillo? Lo que sueñes, Taka lo hará. ¿Dónde lo retienen? Estará cerca de Kechi. Ve allí y pregunta. Me uniré después. Taka no aguantará en una jaula mongola. Yuna, salvaremos a tu hermano. Y también a tu tío. Yuna, salvaremos a tu hermano. Por otras obras, tienes que darles amor a tu hermano. ¡Abraa! ¡Abraa! Te da, por favor, hasta la granja. ¡Abraa! 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 Vale, tenemos el control del caballo. Vamos a tocar a ellos. Todo uno, rescata al señor Segura. Vale. A nivel de escenario, eso es juego, luce muy bien. Pero de vez en cuando se ve alguna texturía un poco rara. En el encuentro que hemos visto antes, cuando nos hemos ocultado así la hierba, se veía... La hierba esa un poco extraña, como la de Final Fantasy VII Remake. No sé si me entendéis. Pulsar Opción para ver. Mapa y diario. Vale, aquí nos presenta el mapa, ¿no? Explorar Tsushima para descubrir nuevas ubicaciones. Esto es un relato. El código del guerrero. Completa relatos para hacer crecer tu leyenda y obtener nuevos recursos y habilidades. Muy bien. A medida que tu leyenda crezca, aprenderás nuevas y potentes técnicas. Vale. Yo estoy ahí. Vale. Yuna busca a su hermano. Un herrero llamado Taka que fue capturado por los mongoles. Está comprobando una pista acerca de la aldea pesquera de Kechi. Vale. El relato del Sensei Ishikawa. El Sensei Ishikawa no se unió a nuestra batalla contra los mongoles en la playa de Komoda. Si sigue con vida, su avi... A ver, espérate. Vale. O sea que tenemos solamente dos sitios para ir. Bueno, aquí tenemos más. Ubicación por descubrir. Ubicación por descubrir. Vale. Vamos a visitar a este tipo. El Sensei Ishikawa. Seguir ubicación. Vale. Desliza hacia arriba para que el viento sople y revele tu objetivo. Anda. Tiene dos flores. Muy bien. Lo que no sé es si el caballo podrá entrar aunque sea un poco en el agua. ¿Puedes entrar un poquito en el agua? Sí, ¿no? Pero ahí ya no me deja. Vale. ¡Vamos, Nobu! Nobu. Sí, señor. Anda, mira. Y puedo saltar el caballo en marcha. Qué bien está esto. A ver, vamos a esperar un poquito a ver qué pongo por aquí. Vale. Los adjuntos y recursos recoges, se almacenan en el menú colecciones. Muy bien. Mapa. Diario. Equipo. Hacerlo de los Akai. Atuendo. Accesorios. Vale. Colecciones. Los recursos que recoges se almacenan en tu moral. Vale. Opciones. Muy bien. El viento sopla para allá. Así que allí está nuestro objetivo. Pregunta por el sensei Isikawa en la posada. A ver qué es ese edificio. Ah, no. Son unas puertas. Rápido, Nobu. Plantadme cara. Vamos. Perfecto. A ver, el resto. ¿Dónde está? Vamos. Uh. Hay arqueros también. Vale. Ahí no me puedo dar con las flechas. Onda, que hay un gorilón también, por lo que veo. Uf. Venga, tú. A ver, a ver. Que si me atacan los dos al mismo tiempo, cuidado. Vale, necesito determinación. A ver. Ahora. Quieto. Venga. A las flechas no te las puedes cubrir. Bueno, saberlo. Muy bien. Eso, imagino, será el nivel de habilidad. Vale. Llamo al caballo. ¿También está? Aquí. En marcha. Vale. Vale, y él sí. Eh, no. Ahí no. ¿Dónde era para el viento? A ver. Ah, no, era así. Vale. Vamos bien. Haces un poquito con los controles, eh. Una posada. Prefectura de Hiyoshi. A ver. Vale, por ahí. Libera el Doho Ogawa. Territorio mongol. A ver. Vamos a pararnos aquí en este Doho. Vamos a ir. Quieto, despacio, eh. Vamos a ir un poquito ocultos por aquí. A ver. Comenzado el enfrentamiento. Venga, sí. Vamos. Vamos. Uno fuera. Vamos. 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 Vamos a cubrirnos aquí. A ver. Ya lo quiero ¿No está? Vale ¿Ya está? Hay más A ver Que algo interesante Que no sé de dónde me están disparando, macho Amigo, ya te he visto ahí arriba Vale Hay que entrar Ya te he visto Vamos a pillar el cacho, hombre, ahora Que vergüenza Ahí va Vale Algunos más subidos los tejados No Ahí vas tú Venga Oye, pues qué tontos son, ¿no? Te quedas aquí arriba y van subiendo Vale Creo que esto está liberado ya, ¿no? A ver Esto viene a ser algo así Una especie como de campamento parecido a los que veíamos en Far Cry, por ejemplo A ver Imagino que más adelante podremos hacerlo Estándar 3 Seas y mono Vale Uno de 3 Más adelante podremos ser sigilosos, digo yo Aplicar numerosas técnicas Mira Que No me ha visto No me ha visto Por aquí Hay bastantes guardias más, ¿eh? A ver No veo nada, macho Ahí Cuidado No veo nada, tío Uf Se va la cámara mucho No Uf No me ha visto por los pelos Estamos quedados, ¿eh? Tento cogerle por aquí No sé si va Mierda ¿Ha visto? Sí No Venga Sube arriba A ver Tengo que acabar una escalera, ¿vale? Para subir Sí, aquí Mira, sube más de tuza Esto es lo que pasa Que lo veo Mucha ventaja aquí, ¿eh? Subes aquí Y es que está tirado Van subiendo de uno en uno Y van pillando todos Provisiones ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué tienen ahí perros? Venga, sube otro Cuidado Sube en 800 De aquí Esto es un espacio Muy reducido, ¿eh? Fijaos dónde estoy luchando Ahora Sube fuera Venga Ahí ¿Alguno más sube? ¿Qué es eso que hay abajo? Es que no sé si son perros Son perros, ¿no? A ver Venga, aquí viene otro Venga Venga, sube un sube ¡Uy, va! Me voy de varetas, ¿eh? Casi me cae lo todo Venga ¿Alguno más sube? Menuda pila de cadáveres Que te ven aquí arriba Joder Doncio Doncio, sí, doncio ¡Ay, cabrón! El Doncio ese ¿Dónde se ha subido? Claro, que ese es arquero Este te da lo de vida Las flechas no se pueden cubrir Porque a ver Y el arquero no va a subir O sea, que tengo que bajar, ¿no? Ah, no es un arquero Es un tío que tira como una piedra, ¿no? Vale Venga, pues vamos Si se me queda el lobo Y él A ver, ¿dónde está? Nuestro amigo lobo ¡Dónde! Vale No te había visto Vale No hay recursos encontrados Pide el depredador Vale Opción para ver En equipo vendrá, ¿no? No, venía en colecciones Vale Morral aquí Piede depredador Piede de peligrosos animales Que pueden entregarse A los tramperos Para ampliar la cantidad de armas A distancia Y disparos a los que puedes portar Vale, perfecto Bueno, saberlo A ver A ver, por aquí hay algo más Mira Piede depredador Muy bien Lo mejoramos un poquito Vamos a terminar de liberar el campamento este Ya que estamos No sé si habrá alguno más Sí ¿Algún enemigo más hay? De momento vamos a coger el estandarte Que me lo he indicado Que estaba por aquí Mira, hierro también A ver, hierro ¿Para qué vale? Hierro Un metal común Empleado por los espaderos Para mejorar la katana Y el tanto Se obtuvo de un territorio Ocupado por los mongoles Muy bien Vale, cuidado Vale, he visto Donde está nuestro amigo Cuidado Uff, vienen más lobos Vale, te veo Él está esperando Que yo salga por ahí Por la ventana rota ¿No? Vamos a salir Gracias Vale, se supone que está ahí ¿No? Aquí Vale Va a salir Y cogerle a este Ah, mira Puedo subir de arriba Cuidado Tengo que caer Y rápidamente Vale Venga Cuidado Eso es Anda, mira Hace un acero de combo Joder Con los perritos A ver Perfecto No hay nada más Por aquí No Mira Piedad depredador Muy bien Provisiones Vale Pues vamos a buscar El tercer estandarte Que me lo marca Que está allí Bueno, ya digo Estos son como Los campamentos De De Far Cry Muy parecidos Caballo Genial Eh, mira Hierro O sea Que hay que explorar Por detrás de las tiendas Porque hay cosas también Vale Por aquí A ver Los estandartes Artefactos 3 de 80 Vale O sea Cada acampamento Tiene 3 O sea Que hay Puf Veintitantos ¿No? Vale Destruye las reservas De pólvora negra Vamos Para liberar El dojo A ver Donde me marca La reserva De pólvora Qué chulada Los accionarios Son muy bonitos Aquí Una mujer Ah, mire Puedo subir Por los tejados Y tal Mola 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 A ver ¿Dónde está La reserva De pólvora negra? Vale Pero no me lo indica De ninguna manera ¿No? Por lo menos No lo veo Estará allí En aquella En aquella casa Imagínate Había Había Alco Fíjese Hierro A ver Reservas De pólvora Negra Recoger ¿Qué es esto? Provisiones Por 20 A ver Y esta tienda Tampoco la había explorado Mira Hierro Bueno Mira Se pone Y a ver Vale Por aquí No hay nada más Ah vale Ya me lo marca allí Vale Que no lo veía Vale Ahora si lo veo La reserva De pólvora negra Es esto Ah Vale 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 Y esto R2 Mantén para quemar Ahora que salí quitando ¿No? Esto va a pegar Un pepinazo ¿Y este quién es? Tiene pinta de ser una especie de general mongol que nos va a retar A un reto Muy bien Pues a un reto A un reto No, no es un reto Es un cabello Tiene pinta de ser una especie de general mongol que nos va a retar Cuidado Mierda Ese segundo golpe no me lo esperaba Vale Quieto 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 Hay que coger el tanquillo Venga Mierda Tío Muy rápido Tendríamos que caer Hasta que vivimos un poquillo las mecánicas Venga Esta vez no habrá tu día Venga Venga A ver no me ha sacado Venga Uy ya Venga 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 Vamos que ya estás calentito Líder muerto Líder restante es por matar o observar o desbloquear la postura del agua Dos 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 Está chulo el sistema eh Una vez que le pillas el tranquillo al sistema de lucha Bola Punto de técnica conseguido Punto de técnica conseguido Nuevas técnicas disponibles Pulsa options para ver Samurai posturas o fantasma Vale Desvío Evasión Vale ¿Cuántos puntos tengo? Se supone que tengo dos puntos para gastar ¿No? A ver Vamos a ver Desvío o evasión Rueda por el suelo para esquivar ataques Esa está muy bien eh Venga Me queda un punto todavía Ahí desvío Ah Esquiva en el último segundo para realizar un contraataque letal Pues está bien esta vega Vamos a cogerla Eso es Técnica aprendida Vale Mira las posturas también Y luego con fantasma que será Imagino todo tema sigiloso ¿No? Vale Muy bien Las próximas que nos pongamos Sigiloso Vale 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 Venga 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 ¿Para dónde sopla el viento? Para allá ¿No? Eh 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 Que me dejó cosas Vale Eh Había más ¿O me ha aparecido? Sí A ver ¿Hay algo más ahí? Vale Venga Vamos Nobu Nobu A ver Espérate Que hay una mujer aquí Que quiera hablar con nosotros Que los kami Protejan vuestra senda Mi madre creía que Inari Era mi guardiana El día que nací Vio a un zorro Persiguiendo luciérnagas Fuera de casa Sabía que los zorros Eran los mensajeros Terrenales de Inari Si veis a uno Seguidlo hasta el final Eso haré Gracias Vale Nos habla de un zorro ¿No? Vale Estamos a 540 Venga dale ¿Qué hay algo? Flores Venga Ahí entra los árboles Vale Ahí tiene que ser ¿Dónde está? Clujia de Joichi Territorio Mongol Bueno Vamos a ver si podemos despejar esto Enfrentamiento Uh Hay un gigantón De esos que va con maza Contra este Me voy a enfrentar Vale Venga campeón Venga campeón Chahu y Samurai Casi Vale Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Vale Fuera Joder Puñeteros Venga A ver ¿Para dónde vienes? Joder Voy a quitar primero aquel de ahí Porque si no Que el problema es que cuando lleva la espada No puedes correr Ahora sí Cuando ya no la empuña A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está este hombre? Estaba por aquí ¿No? Yo busco al arquero El otro Ya me ocuparé Aquí está Buena Adiós arquero Tú Tristán ¿Qué dices? Dile muerto Genial Dos Me queda uno Para desbloquear la postura del agua Perfecto Uy Casi En otro puntito ¿Hay alguno más? Espérate Ya que estoy aquí Pues echemos un Vistazo ¿No? A ver si las tiendas Tienen cosas A ver Que no veo nada Nada por ahí Acero Bien A ver No tiene nada más Por aquí Bueno Acero será bastante mejor Que algo ¿No? Mira Artefactos mongoles Ah Un coleccionable Vale Aquí tenemos otra tienda La espada de los enemigos No se pueden coger No se pueden coger Tienda Provisiones Eso Cúrate un poquito Otro poquito Eso Vale Por aquí nada más ¿No? Venga Llama al caballo Ah está ahí ¿Eh? Que no era ese nuestro caballo Este es el nuestro De alguien 200 metros 200 metros Manantial Hiyoshi Vale Ese va a estar allí En esa posada allí Por donde bajo Como he tirado con el caballo Por aquí Me meto un leñazo Por aquí Arre Nobu Nobu Vamos Por aquí Hola ya Saltito Eh Mira Alguien en la posada Sabrá indicarme Donde está el sensei Isikawa Mira que voy Es que voy mal La pregunta es ¿Cuál será la posada? Allí Allá Eso es la posada Tiene toda la pinta Mira eso que ya son flores ¿No? Flores Flores Y esto es Ah no Un mercader Venga Vamos a bajar Vamos a hablar con él A ver que tiene más Necesitáis algo Mi señor Sí Vamos a ver que tienes Señor Sakai ¿Sobrevivisteis a la invasión? De momento ¿Nos conocemos? No mi señor Mas os vi cabalgar a la batalla Aceptad este presente Si lo vestís Dicen que un espíritu Os guiará hasta aquello que busquéis Parece algo que podría venirte bien No con mongoles merodeando Mas si os llevo hasta flores Traedmelas a mí O a otros mercaderes Las usaremos para elaborar tintes Lo tendré en cuenta Gracias Bueno pues ya sabemos Que tenemos que hacer con las flores Entregárselas A los mercaderes Propaja de viaje Vale Tiene conjuntos de espadas Tintes para armaduras O sombreros ¿Qué me compro? Vamos a ver Conjuntos de espadas Si traéis más es vuestro Cantidad insuficiente 15 necesito 15 flores Y me puedo comprar La katana Sakai Vale Sombra del guerrero Tigra Tigra acechante Ah Es como una decoración Para espada Vale, vale Que chulo Ojo del demonio nevado Lagrimas del emperador Es la misma katana Lo que pasa que Digamos que La maqueas un poco ¿No? La tuneas un poco Vale Tintes para armaduras Vamos a ver Todo esto está bloqueado Vale Los ropajes de viaje Necesito 10 Solo tengo 6 Vale Sombreros Mantén para comprar Por 5 La banda del guerrero feroz Cinta del anochecer De Kyoto Cinta del Inode Del Inode Si traéis más Es vuestro Vale Ahora pueden seguir Ubicaciones nuevas Con el viento guía Vale Ya se va abriendo el mapa Muy bien Vale Mira Ya tengo un nuevo traje Por cierto 50 metros Esa es la posada ¿No? Si Ese tipo es Vamos a hablar con él Un samurai ¿Vivo? Busco al sensei Ishikawa Creía que cayó Incomoda No lo hizo ¿Dónde está su dojo? Por el bosque Puedo mostraros La senda Mi señor Otro samurái Y vivo Pensé que el señor Jinroku Era el único Su nombre no me suena Está en Kashin Mi señor Seguro que se alegra De veros Me intriga saber Quién es Vale ¿El sensei no combatió Incomoda? No Vino a la aldea Por víveres El día antes De la invasión Apenas habló Más siempre ha sido Un nombre reservado Mira, 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 mira Por visiones Venga Hay que seguirle Que nos va a llevar Hasta el dojo Mi señor ¿Son ciertas las historias Sobre el sensei? ¿Qué historias? Me está vibrando el mando Dice que hubo un barco pirata Con una sola flecha No al barco Le disparó a un capitán Pirata Porque en la ropa de viaja Me dicen que hay algo por aquí Toda la flota No quería enfadar A un arquero tal ¿Mereces la muerte? No creo, mi señor Pues estás a salvo De Ishikawa Muchas cosas, eh Vamos poco a poco Vamos a seguir a este tipo Luego ya vendremos a A seguir mirando Mira Flores No hay un botón Para manear la espada Que nos vendría muy bien A ver El dojo del sensei Está ahí arriba Habla con el posadero Busca el dojo del sensei Está ahí arriba, ¿no? Ahí Gracias Seguiré solo Otra pregunta, mi señor ¿Puedo preguntar Por qué el sensei Dejó de ser maestro arquero Del clan Nagao? Nadie lo sabe Abandonar El servicio De un gran señor Por esto Vale Imagino que habrá que subir La carreterilla esta ¿Puedo llamar al caballo? ¿Puedo llamar al caballo? Ah, no, 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 no Hay que subir por aquí Deja el caballo ahí Sí Vale, ahí no puedo subir Vale Vale, ahora aquí Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, R2 es... Vale Vale, vale, vale Pensé que había para coger algo No, no, sube Vale, vale Muy bien Dojo del sensei Ishikawa Recoger Cinta B Aozora El espíritu samurai Mantiene el optimismo Ante la adversidad Vale El dojo del sensei Ishikawa Aquí hubo un altercado Investigaré Alguien resultó herido Se sacó la flecha Vale ¿No hay resto de sangre? Sí Por aquí Sangre seca La pelea no es reciente Vale Bueno, vamos a mirar A ver ¿Qué ponía? Abrí Nada Sigamos mirando ¿Ves? Tiene también misiones Así como un poco De investigación Pues genial Vale Por aquí es Tal vez el sensei Está en casa Vale Encuentra al sensei Mira Por aquí hay huellas Huellas Por aquí Sí, mira Por aquí sigue las huellas Por aquí Tiene que estar por aquí Una casa humilde Para un samurai Flores Venga, entramos No os mováis Sensei Ishikawa El hijo de Sakai Sobrevivisteis Acomoda Os echamos en falta Iba de camino Pero me atacaron Bandidos ¿Acaso esperáis Su retorno? A un samurai Nunca se le coge Por sorpresa Lamento lo del señor Shimura Era un buen hombre Sigue vivo Los mongoles lo tienen Hay esperanza Por eso vine Salvémosle No puedo No hallo a mi estudiante Hábil con el arco Os ayudaré Y juntos liberaremos Al señor Shimura Seguidme si podéis ¿Quién más logró salir de cómoda? Nadie lo sabe ¿Hay otros que puedan contraatacar? ¿Aparte de nosotros? No lo sé Será mejor que lo averigües rápido No podemos liberar a tu tío solos Puedo ayudaros a buscarlo Puedo ubicar a Tomoe solo ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno Campesina Más dispara mejor que un samurai Mejor que vos, Akai Os vi por vez última Hace ya 10 años Vinisteis a aprender conmigo ¿Lo recordáis? Recuerdo a los estudiantes Que rechazo Pero a esa Tomoe Si la tomasteis como alumna Vos prometíais Tomoe es un prodigio No quieren enfrentamiento ¿No? Venga Ya estamos A ver Fuera Venga Venga Fuera 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 moda. Hasta un tanuki puede con un tigre dormido. Esto no ha dejado nada, ¿no? Por aquí. El rastro de Tomoe sigue. Vamos. Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama. Esa patrulla vendría de allí. Está cerca del manantial. La aldea será la siguiente en caer. Algo acaeció aquí. Una emboscada. Mira bien. A ver, examinar. Nadie se los comió. El ataque fue de repente. Vale. A ver, por aquí. ¿Qué es eso? Sangre. Pero no mucha. Nadie murió. Un carcaj japonés. Un obsequio a mi mejor estudiante. El carcaj de la chica. Temo lo peor. Tomoe jamás olvidaría ese carcaj. A menos que la persiguieran. O la capturarán. ¿Con qué fin? Interrogatorio. Tortura. O peor. Quizá él corra el mismo destino. El miedo es un arma, Sakai. No dejéis que los mongoles la usen. Vuestra alumna. ¿A dónde la llevarían? Al fuerte Nakayama. El fuerte está cerca. Debí luchar en cómoda junto a vos. Mejor así. Ya perdimos suficiente allí. ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales. Mala respuesta. Lo vi con mis propios ojos. La puntería no depende de los ojos, sino de cuerpo, mente y espíritu. A ver, que parece que hay algo. No. Vale. ¿Eso es el fuerte del que comentaba? Para. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Sensei? Este arco me lo regaló el señor Nagao hace muchos años. ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí. Y nada me duele más que un arco perfecto se use. Con ineptitud. En ese caso, dadme la vida. ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar. Y te dejaré tomarlo prestado. Pruébalo antes de que entremos en batalla. Vale. Arco corto. Daño y velocidad de tensado medios. Otrora fue un regalo del señor Nagao al Sensei Ishikawa. Ahora lo aporta el nuevo alumno del Sensei. Apunta a esa lámpara cercana. Vale. L2 para apuntar. Mantén R2. La lámpara es esa. Ahora, para la que hay más abajo en el camino. Para la izquierda. Ahí. Cuanto más lejos esté el objetivo, más caerá la flecha. No está mal. Veamos si puedes golpear a la más lejana. Un poquito más para arriba. Ahí. ¿Qué te parece? Como he hecho para mí. No es el caso. Así que cuídalo bien. Vamos. Vale. Perfecto. Tenemos arco ya también. Un arco como este habría ayudado en cómoda. Es un buen arco. Mas la victoria la ganan guerreros, no armas. No habéis visto las armas de fuego mongolas. Y ellos aún no han ganado. El fuerte Nakayama. Ojalá vuestra alumna esté dentro. Veremos mejor sus defensas desde ahí arriba. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar, abrir la puerta y atacaremos. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la Hakama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro. Ella sabe cuidarse sola. Estudia el campo de batalla. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Pues mira. Ahí. Avisperos. Un disparo puede enojarlas. Anda, vipas. Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas. Vale, ¿qué más? ¿Explosivos eso, no? ¿Un barril? Esos barriles podrían causar daños. Lo comprobaremos. Vale, más cositas para investigar. A ver. Esa flecha sobre esas luces provocará chismas. Y prenderán fuegos. Vale. ¿Más cosas? Tienen muchos arqueros. Son hábiles, pero nosotros más. Cuando abran las puertas, distraed al enemigo y haced que lluevan flechas. Luego al fuerte y liberaremos a Tomoe. Bien. Ahora esperamos. Abren las puertas. Esperad a mi señal. Hay que tenerles una emboscada. Yo creo que los barriles va a ser lo mejor. Preparado. Preparado. Ahora, enviadlos con sus antestros. ¿Deja? ¿Deja? ¡Uh! A ver, y se pone en otros medios. Le he pegado un flechazo a él, yo creo. ¡Mierda! A ver, coge flechas. Eso es. Tiene una puntería del cojón, ¿eh? ¡Agáchate, hombre! ¡Agáchate! ¡Joder! La virgen. Vale. ¿Deja? No está mal, Sakai. Mira, tiene una luz pera ahí que no me da cuenta. Por poco tiempo. Busquemos a Tomoe. Venga. Me imagino que... No sé si los guardias tendrán algo. Vamos a ver. Flecha. Flecha. Provisiones. A ver. Venga. Vamos, campeón. Ahí va. Qué golpe, madre. Joder. Venga. Vale, fuera. Hay entre los arqueros. Vamos por detrás. A ver si lo puedo sorprender. Puedo subir por aquí. Mira. Ahí puede subir. Ahí no. Habrá una entrada trasera, imagino. Vamos a mirar. Está vibrando el mando un montón. Como avisándome de algo. A ver si por aquí no tiene pinta de que haya una entrada trasera, ¿no? A ver, ¿por ahí puedo subir? Vamos a ver. Voy a dar la vuelta. A ver. ¿Qué vemos por aquí? Venga. Mira, viene el líder. Vamos a darle caña al líder. Joder, se estaba esquivando, tronco. Me he equivocado, botón. Me he dejado caos y después me he rematado el cuello, ¿eh? Menudo remate macho. Venga. Vamos a ver. Ha atardecido todo. Toma. Tengo que sacar al líder de ahí y que venga el líder solo. ¡Joder! Toma. Toma, otro. Fuera. Toma, otro. Queda cajito, condenado. Venga, ¿quién viene? Vamos. A ver el gorilón. ¿Qué más hay por ahí? ¿Ha habido algún arquero en los tejados? Vamos. Vale. Te veo. Uf. Toma. Buena puntería. A ver. Toma. Vamos. Ven aquí, chaval. Fuera, líder. Parece que hemos aprendido la postura del agua. La postura del agua es muy efectiva contra los escudos. Anda. Postura del agua. Eficaz contra el portaescudos. Los ataques pesados infligen más daño desequilibrante. Anda. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. R2. O primero, no sé. Esta es la postura del agua. Vale. No sé si habrá alguno más. Sí, pues estoy oyendo por ahí flechas que vuelan. Vale. Te he visto. Te he visto. ¿Tenemos flechas? No tengo flechas. Me tengo que acercar ahí de otra manera. Por ahí no. Por la ventana. Fuera. Fuera. Joder. He hecho trizas. Muy bien. Entonces hemos dicho que era. Mantén R2. Hay X y la postura normal. Vale. Postura del agua. Venga, vamos. Sí con esta. A ver. Abrir. Ah, mira. Esto es por aquí por si nos queremos meter. Vale, vale. ¿Qué nos dices? Presos asesinados. Atados. Muertos por flechas. Tomoe, no. Esperad. Le pertenece este colgante. Buscad por allí. ¿Eso qué es? Estas flechas son japonesas. Son las flechas de Tomoe. ¿Estáis seguro? Le enseñé a hacer el culatín con asta de ciervo y a usar plumas de pigargo. Los mongoles le quitaron las armas. Los disparos están muy juntos. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Entonces le permitieron usar un arco. A ver, a ver, a ver. Provisiones. Sí, vamos buscando pistas. A ver dónde estás, Tomoe. Un pergamino. Términos de arquería con traducciones mongolas. Vuestro nombre es mencionado. Les estaba enseñando mi camino del arco. O sea, que les ha traicionado, ¿no? Vale. Mejora de katanas aquí disponible. En espadero, vale. Pero todavía no hay ningún espadero, así que de momento nada. A ver. Por aquí. Mira. Los aposentos de alguien. Un kimono de mujer. El kimono de Tomoe. Los mongoles la liberaron. ¿Por qué? Habitante, ayuda. Socorro. Alguien está pidiendo, a ver. ¿Oís eso? Un superviviente. ¿Dónde? Por allí. ¡Qué frío! Buscamos a una mujer, una arquera. Los mongoles la enjaularon con nosotros. Pero la liberaron. Le dieron su armadura y un arco. Ella mató a mi mujer y a los demás. Los cuerpos que hallamos. Probó su destreza al enemigo. Y ellos la reclutaron. Os lo ruego. Duele. No me dejéis. He visto suficiente. Vamos. Venga. Vamos con el sensei. Debí matarla. ¿Sensei? Tomoe se ganó su libertad. Se unió a los mongoles. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ocurrió? La presioné demasiado. Presionarla ¿cómo? ¿Qué ocultáis? ¡Sensei! No dice nada. Exijo respuesta. Ella me atacó. No bandidos. Tomoe. ¿Por qué? No sabe lo que significa ser samurai. La arrojasteis a los mongoles. Ni se os ocurra juzgarme. No oséis mentirme. No puedo permitir que Tomoe enseñe mi camino del arco al enemigo. Hay que detenerla. Es mi lucha. No necesito vuestra arma. Me necesitáis. La victoria la ganan los guerreros. No las armas. El señor Shimura te crió bien. Daremos con Tomoe juntos. Más lo haremos a mi manera. Y llegado el momento. Ayudaréis a rescatar a mi tío. Tenéis mi palabra, Sakai. Me prepararé para buscar a Tomoe. Cuando estéis listos, acudid a mi dojo. No podemos rescatar a mi tío solos. Necesito más en la lucha. Busca a la señora Masako Adachi. Si sigue con vida. Es una de las mejores guerreras de la isla. Bueno, pues hemos ganado otro punto de técnica. Tu leyenda crece. Poco a poco. El samurái agrante. Salud máxima aumentada. Mira, está muy bien. Hay mongoles por doquier. En un combate me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. Nueva arma de fantasma desbloqueada. Kunai. Vale, para lanzar dos kunai a enemigos cercanos y desequilibrarlos. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa. Y rematarlo. Vale. Hoja oculta. Lanza un kunai más. Vale. A ver qué más puedo recuperar. Saludo. La hecha de enfrentamiento. O sea, ganar un enfrentamiento, un enemigo se precipitara y que hayas puesto un golpe mortal. Vale. Esta está bastante bien, ¿eh? Concentración. Ralentiza brevemente el tiempo mientras apuntas para aumentar la precisión. Uh, esta está muy bien. Esta. Técnica prendida. Bueno. Vamos a probar ahora un poco ir como fantasma, ¿vale? Aprender algunas habilidades y demás. Porque esto tiene muy buena pinta. Bueno. Llegado a este punto, amigos. Creo que fue un momento para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal con un nuevo capítulo de este Ghost of Tsushima. Un saludo. Cuidado mucho. 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 Gracias.